Un saludo a la familia San Roberto, estamos terminando el ciclo escolar 2015-2016 y deseo aprovechar esta oportunidad para compartir con todos ustedes algunos de los logros más importantes de este ciclo escolar. Este año ha sido un año de grandes logros. Empezamos con nuestra incorporación a Noranglia, la organización líder mundial de colegios premium. Ahora somos parte de una familia integrada por 42 colegios, con más de 32 mil alumnos desde preescolar hasta preparatoria en 15 diferentes países. Como parte de nuestro crecimiento como colegio internacional, nuestro nombre evolucionó de Instituto San Roberto a San Roberto International School. También a lo largo de este ciclo escolar nos dimos en la tarea de redefinir nuestra misión, visión y creencias institucionales. Inspirar a nuestros alumnos a que crezcan con amor y pasión por el aprendizaje, a que actúen con integridad y empatía y a que se conviertan en pensadores y transformadores de un mundo global. Es nuestra nueva misión, que habrá de guiar nuestro trabajo diario y nuestras decisiones para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Otro acontecimiento importante fue nuestro proceso de reacreditación. Durante el mes de marzo recibimos la visita del Comité Evaluador de Advance Ed, quien revisó nuestro proceso de mejora continua, así como el cumplimiento del San Roberto con los estándares internacionales. Con gran orgullo les comparto que obtuvimos excelentes resultados como una comunidad de enseñanza comprometida a la mejora continua. En esta misma materia de mejora y como parte de la familia de Noranglia, recibimos varias visitas para apoyarnos en el proceso de ser cada día un mejor colegio internacional. En el área académica, con mucho entusiasmo les comparto que el desempeño de nuestros alumnos tuvo una mejora significativa en las tres áreas de inglés, matemáticas, lectura y uso de la lengua. Seguiremos trabajando juntos como equipo para lograr que esta tendencia siga subiendo. También estamos muy entusiasmados con la reciente alianza con Juilliard, que enriquecerá nuestro programa de música y en un futuro con MIT, que apoyará los currículums de ciencias, matemáticas y tecnología. Nuestros programas de Global Campus apoyan a alumnos y a maestros a explorar el mundo y los motiva a convertirse en pensadores y transformadores de un mundo globalizado. Global Campus in School provee actividades, retos y concursos. Este año nuestros alumnos participaron con grandes resultados en las olimpiadas académicas, en el reto de percusiones, el reto de artes dramáticas William Shakespeare, en las competencias deportivas The Games, en el concurso de cine y en el Festival Internacional de las Artes. Global Campus Worldwide reúne a estudiantes de todo el mundo en diferentes actividades. Este año nuestros alumnos participaron en la expedición a Tanzania, África, la exposición a Suiza en Le Martínez y en interims locales e internacionales. Todavía falta más por venir el año que entra en Global Campus Online. Para fortalecer nuestra cultura de valores, el San Roberto, en conjunto con el PBS y un comité de padres, organizaron varios eventos como Sumando por la Gloria, Proyecto de Responsabilidad Social, Actividades de Prevención de Bullying, Escuela para Padres y el Quinto Encuentro de Valores. El Departamento de Difusión Deportiva y Difusión Cultural este año también tuvieron grandes logros. Más de 200 alumnos y 31 miembros del staff participaron en el musical Bajo el Mar y más de 120 alumnas participaron en competencias internacionales de baile. En deportes, este año superamos las expectativas obteniendo 5 campeonatos ASOMEX. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube donde podrán ver mayor información de los logros en el Departamento de Difusión Cultural y Difusión Deportiva. Agradezco a todos ustedes por su participación en este ciclo escolar, ya que sin ustedes ninguno de estos logros hubiera sido posible. Y los invito a participar el siguiente ciclo escolar con nosotros, ya que será un año muy especial en donde estaremos celebrando el 35 aniversario. Por ahora, disfruten este verano.